Hola muy buenas a todos, one more time, ya que estamos en este video, es un juego de terror, creo que es cortito, se llama Entity Room, la habitación de la entidad, creo que tenemos que darle de comer a la entidad, así que nada, vamos a empezar, no solo jugar a juegos de terror, porque, como decía mi tío, como en las películas de miedo, si una película de miedo es buena, te va a dar miedo, para que quieres verla, y si una película de miedo es mala, para que quieres verla, pues eso, voy a jugar a un juego de terror, esperemos que sea bueno, no lo suficiente como para darme demasiado miedo, no se si es de sustos o es de miedo, de tensión de ambiente, no lo sé, primer día en nuestra nueva sección, espero que todo, espero que todo vaya bien, vale, esa es, uh, esperanzador, vale, rollo, vale, mira, no sabía yo que era de esto tipo, VHS, PS1, aprieta la F para la linterna, parece que estamos en una especie como de sótano, de, bueno, edificio no, porque parece más rollo industrial, bueno, algo, algo militar, porque esto se ve así, rollo eso, de base secreta, área 51, tendremos que alimentar a un extraterrestre, la área 51, por aquí no, eh, 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 ah, no, me había parecido que había algo por ahí, vamos para acá, ya voy con la tensión típica, ya voy con la tensión de que cualquier mire de silla me va, me va a dar un susto, aprieta, ah, mira, esto es el ordenador de lo de la intro, correo electrónico, eh, recibido, descripción, a ver, esto es un correo automático, no responder, entidad 14, es rollo SCP, o algo así, altamente peligroso, de origen terrestre, vale, no es extraterrestre, no es el área 51, eh, un, una apariencia tipo humano, mmm, así como a dos, a dos pies, o sea, a dos patas, viandante, bípedo, a ver, la luz no refleja, o sea, su piel no refleja la luz, o sea, que se verá totalmente negro, ojos rojos brillantes, eh, su masa corporal es básicamente, carne humana, eh, eh, pero es suya, o es de los anteriores que le intentaban desde comer, tiene apariencia del tipo humano, eh, desarrolla apariencia tipo humana con el tiempo, no mata a su presa antes de comerse la, ya sabemos que se nos va a comer, y nos va a comer vivos, seguramente, extremadamente ágil, puede saltar desde distancias muy largas, incidentes, eh, pues en una, en el 84, el, eh, falló la energía eléctrica, resultando en que se escapó, de la habitación, y mató al operador, eh, no se sabe quién, disquil, disputo, claimer, entendéis esa referencia, sois hombres de cultura, si tomas parte en esta operación, estás de acuerdo en que, la entidad de investigación, también conocida como ERF, no se hace responsable de cualquier daño físico, vale, ya sé que voy a morir aquí, a ver, me llamo Matt, si me han asignado a ocuparme de, de ti, o sea, de nosotros, tu trabajo es actualmente, realmente, tu trabajo es realmente bastante fácil, la entidad necesita ser alimentada una vez al día, con exactamente un prisionero, y si no hay prisionero, será, seré yo, o qué, para hacerlo, simplemente, abre la puerta, R1, in, de la, a través del computador, después de que, se lo haya comido, necesitas, limpiar la, la habitación, vaya, luego, clicas en el, R1, out, no, y cierras la, la habitación, del preso, del que era un preso, porque ya estará muerto, necesitas tener un estómago fuerte, no, en plan de esto va a ser muy impactante, pero, al final te acostumbras, bien, vale, no pasa nada, primero lanza partes del cuerpo, si es que quedan algunas, al contenedor, y luego limpia la sangre con la mopa, o sea, que se come el, el torso, pero no las partes del cuerpo, o algo así, puertas, R1, in, se oye los gritos ahí, R1, R1, se cierra automáticamente, esta de aquí se ha cerrado automáticamente, ¿tengo que cerrarla yo? Ah, vale, no, ahora tengo que ir yo y limpiar, a ver, cámaras de seguridad, habitación 1, es que claro, está todo oscuro, y el bicho este no refleja la luz, se va a ver todo negro, con lo cual, toggle night vision, amigo, Entity room, error, y la habitación 2, ah claro, aquí están los presos, claro, ese todavía está vivo, el otro ya no está vivo, vale, tenemos que ir a ver ahora, la habitación 1, que es esta de aquí, recogemos los trozos, esto es como el víscer a clean up, ah no, lo tengo que tirar aquí, me imagino, es como el víscer a clean up, chaval, tenemos que recoger aquí, los restos de toda una fase, de muerte y destrucción, esto es un brazo, una pierna, un muslito de pollo, queda algo por aquí, vale, ya está todo, solo falta limpiarlo con la mopa, vale, se supone que lo limpia automáticamente, ah vale, digo, se ha ido la luz, vale, se supone que lo limpia automáticamente, esto de aquí no lo puedo limpiar, lo limpia automáticamente, y eso era como una cinemática, que no he visto, porque se ve que no han cargado animaciones, ni nada de eso, se me está pensando, se ha ido la luz, el bicho negro este, se me va a comer, esto de aquí, es que el bicho, se carga trozos de edificio, o que es esto, que te juegas, es que va a estar en alguna esquina, en algún momento, va a estar en alguna esquina, en algún momento, y me va a matar, a ver, puertas, vale, ya está, ahora, correo, vale, buen trabajo, parece que se te da bien, has comprobado las cámaras de seguridad, hoy en día, tienen visión nocturna, mola mucho, por cierto, en caso de que te lo preguntes, mientras la entidad está comiendo, la cámara está offline, vale, es como la magia del guión, para que no puedas ver aquí al bicho, no queremos que eso perturbe, a los operadores, como vale, de cualquier forma, por hoy ya se ha acabado, puedes irte a dormir, si quieres, mañana será bastante similar, alimenta a la entidad, limpia la habitación, y nada, repetir cada día, vale, y dormimos aquí, ¿sabes? a ver puerta, ciérrate por favor, ¿qué? y aquí tengo, aquí tengo acceso a la... sí hombre, tengo que dormir aquí, ¿no? en fin, este señor, yo no sé cómo tiene los huevazos, de dormir así, pero bueno, yo no podría, a ver, alarma, nos levantamos, no está en la esquina, aquí detrás, acechándome, no, 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 vale, correo electrónico, buenos días, probablemente, habrás visto, que las luces, no funcionan, vale, se ha ido la luz, con lo cual, se habrá escapar, el bicho otra vez, no te preocupes, es mantenimiento básico, de uno de nuestros generadores eléctricos, solo son las luces, todo lo demás funciona, vale, simplemente, pues ve con tu linterna, y así ya podrás ver, hoy es bastante parecido ayer, tienes que hacer el R2 in, que coma, y luego el R2 out, o algo así, ¿no? a ver, la entidad quiere desayunar, no la hagas esperar, no te olvides de limpiar la habitación, el de la habitación 2, ¿no? señor, la que se le va a caer encima, señor, la que se le va a caer encima, puertas, R2, vale, y doy por hecho, que cada vez que se cierra la puerta, el bicho, la entidad se ha quedado fuera otra vez, pero bueno, es mucho suponer, sobre todo, todo para un juego de terror, vale, aquí no está, estoy mirando por el huequecito de ahí, vale, ahí no hay nada tampoco, qué susto, qué susto, mira, esto sí que es un brazo, esto se distingue bien, esto se distingue bien, se va a abrir la puerta al final, ya verás, o sea, este juego al final tiene que tener un jumpscare, y me voy a cagar, vale, ya no queda nada por aquí, no queda nada por aquí, nada por allá, me da miedo cada vez que se apaga la luz, porque ya me imagino que va a aparecer el bicho, aunque el bicho se supone que es todo negro, porque no refleja la luz, negro con ojos rojos brillantes, ay dios mío, ay dios mío, ay dios mío, ahora tengo que cerrar la puerta, correo electrónico, buen trabajo otra vez tío, realmente se te da bien, sé que escuchar esos gritos puede tener un efecto negativo en tu mente, pero confía en mí, esa gente, entre comillas, se ve que no es, bueno eran presos, pero claro, pero son personas, no sé lo que habrán hecho para merecer esto, pero bueno, esas personas a las que le estamos dando de comer al bicho, son escoria, hicieron cosas altamente inmorales, innombrables a otra gente, a ver, deberían de estar felices, de que se les permita contribuir, con este, en este experimento, aún tienen que estar agradecidos, a veces, los llamo de broma, donantes de órganos, involuntarios eso sí, bueno, de todas formas, nuestra investigación con la entidad 014, podría llevar a, descubrimientos impresionantes, no solo militares, sino también con propósitos médicos, bueno, no sé en qué sentido, quiero decir, no te dan muchos más detalles, pero bueno, siempre ten en mente eso, siempre ten en mente eso, cuando hagas tu trabajo, ya se ha acabado hoy, venga, bien, fenomenal, aquí tenemos, esto es una radio, uf, vale, vamos a ponernos aquí, a dormir, no sé cuántos días, bueno, habitaciones, cuántas habían, cuatro en total, se ha abierto, 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 se ha abierto la puerta, a ver, día 3, ya no es tan emocionante, ¿no? normalmente, en este momento, es cuando el trabajo, se convierte en rutina aburrida, de todas formas, ya sabes lo que hay que hacer, alimenta a la entidad, vale, lo mismo de siempre, bueno, aquí hacen un chiste, que no voy a decir, no te preocupes, a ver, mañana llegará una nueva remesa, de prisioneros, carne fresca, no te preocupes, están esposados, y nuestros guardas, los llevarán a sus habitaciones, asegúrate que las habitaciones, están limpias, no queremos, que estén incómodos, jeje, vale, y la, la cámara de la entidad, vuelve a funcionar, está todo cerrado, está todo cerrado, la cámara de la entidad, vuelve a funcionar, a ver, ahora viene el de la habitación 3, que es este de aquí, la cámara se mueve, pero bueno, aquí no va a mostrar nada raro, en fin, me ha echado la mirada de la muerte, le damos de comer al R3, vale, son solo 3 habitaciones, y luego uno aquí, que no hay nada en teoría, vale, ya está, antes de abrir esta, antes de abrirla, vale, no se ha colado, digo, voy a abrirla, voy a mirar, no vaya a ser que se haya colado, y cuando abra la esta, se, se cuele todo, vale, vamos a, vamos a abrir la puerta, espero no cagarla, y ahora tenemos que salir nosotros, obviamente sin luz, porque que puede salir mal, a ver, está dentro el bicho, no ha sonado, no ha sonado nada ahí, que susto, he visto la tubería esa, no hay nada ahí detrás, nada ahí detrás, vale, esto va a pegar ahora, el susto de la vida, esto es un cerebrito, o unos intestinos, no lo sé, más entrañas, entrañables, mira, un piesito, ay, mira, a ver, una cabeza, vale, ahora va a haber susto, va a haber susto, me lo huelo, me lo huelo, me lo huelo, ahora tengo que limpiarlo con la mopa, el mantenimiento eléctrico de esta instalación, no me convence demasiado, ni demasiado poco, no me convence nada, ya voy mirando con miedo cada vez, vale, nos volvemos a la habitación, se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar, bueno, yo cerro la puerta esta, que claramente no podrá abrir, me siento seguro, vamos a ver el correo electrónico, ah, esto, a ver, vale, esto vuelve a dar error otra vez, la habitación 3, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, correo, espera, espera, las puertas, cerramos esto ya, doble puerta de seguridad, como no, no tenemos ningún correo electrónico ahora, simplemente creo que mañana, o sea, cuando me despierte, llegarán los presos, o los guardas, que se van a escapar, se van a escapar, se van a escapar, me lo vuelo, a ver que se oye, no se ha oído nada raro, no me he despertado con gritos de muerte y destrucción, correo, lee esto, se quieren deshacer de ti, no ha sido tan jumpscare como me esperaba, si quieren deshacer de ti, escóndete, claro, y lo que han hecho es abrirme la puerta, es que para qué hacer una puerta aquí para lo de seguridad, mira que me lo olía, pero bueno, al final, lo que me alegro, es que el jumpscare, no sé por qué, se ve que estoy insensibilizado, por lo que sea, el jumpscare no me ha dado, no me he dado, es que no ha sido un jumpscare, no he jumpscareado, no he saltado del susto, pero bueno, el juego la verdad es que está bastante curioso, te mete ahí bastante ahí en la atmósfera, no sé si está dentro del mundo SCP, no lo sé, pero bueno, la verdad es que el juego está bastante curioso, está gratis en itch.io, se llama Entity Room, por si os interesa, así que nada, aunque ya sabéis el final, pero bueno, si os apetece, pues bueno, si os ha gustado y creéis más, tal de like, suscribiros para no perderos futuros vídeos, y como siempre, ya nos veremos, one more time, oh yeah!